Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me usitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ni adicto hay un volcán, que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te frenes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me usitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ni adicto hay un volcán, que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen You say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienen guajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda El borracho no dude, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber yo enloquecer Y te amaré, te amaré por siempre Nena, no te frenes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita